y como ante la comunidad de geometría así buenos chicos hoy estamos aquí para por fin revelar el misterio que desde hace mucho tiempo ya un año creo se estaba preguntando sobre este nivel de las coin verificadas pero hasta ahora no viste ningún vídeo que afirme que si nos pasamos el nivel con las tres con no lo va a contar sí o no ahorita mismo tengo 1516 user coin y pues bueno pues bueno vamos a ver si pasándome el nivel con las tres coin que ya lo tengo practicado pues se va a contar sí o no ya el secreto va a ser revelado ahora mismo ahí está ya me lo pasé con las tres coin y vamos a ver si me las cuenta ya que están verificadas pero no da estrellas así que bueno vamos a revelar a ver si nos cuentan las coin sí o no y si chicos efectivamente el nivel si no estás las coin que hemos cogido ahorita mismo ya que tenía 1516 y ahorita mismo ya tengo 1519 así que bueno la incógnita ya se ha revelado que si este nivel daba con sí o no pues sí ahí está la respuesta definitiva a esto que la verdad este misterio ya desde hace mucho tiempo antes de terminar el vídeo quiero recomendarles que se vean un vídeo que está con la descripción de este vídeo que es de juan que la verdad le quedó maravilloso así que darle mucho apoyo así como no chicos espero que les haya gustado este pequeño vídeo sobre este misterio que lleva desde hace mucho tiempo así como no espero que me regales un buen like ya que la verdad me están apoyando muchísimo y bueno darle un buen like y espero que comente si tienes otro nivel así que no se haya revelado su misterio o cosas interesantes sobre un nivel y tampoco olvides de suscribirte a este canal divertido tiene cosas divertidas si no estás suscrito esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima adiós